este es un contenido de uninorte académico suscríbete aprende y comparte buenos días damos la bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana profesores estudiantes funcionarios invitados panelistas y a todos aquellos que están siguiendo este evento a través de nuestro canal institucional en youtube recordamos que esta transmisión está siendo grabada y que durante el desarrollo de la misma tendremos cubrimiento fotográfico con fines de promoción y divulgación institucional hoy se cumple la sexta versión del ciclo de conversatorios libros lecturas y lectores desde el caribe colombiano iniciativa que han venido desarrollando la biblioteca y el departamento de historia y ciencias sociales desde el año 2023 con apoyo de la rectoría y la vicerrectoría académica cuyo epicentro son las colecciones especiales de la universidad del norte que resguarda la biblioteca carsey pares jr precisamente esta actividad es una de las estrategias que ha permitido dar a conocer estos acervos únicos generar su apropiación en la memoria colectiva de nuestra comunidad académica y en extensión a la región caribe y el resto del país el concepto de estos conversatorios se resume en espacios de discusión y reflexión en torno a personajes que de alguna manera se destacaron en el campo nacional y regional a su trayectoria e intereses intelectuales a los contenidos de estas bibliotecas privadas a distintos saberes en fin evocan un sinnúmero de tópicos que sin lugar a dudas dejan importantes aportes al conocimiento el tema de hoy gira en torno a un personaje muy querido por uninorte se trata de uno de esos seres humanos que muchas veces pasó desapercibido silencioso cuando venía a la biblioteca para que le prestaran un cubículo por ejemplo una mezcla quizás de sencillez nobleza carácter y tesón cuyo legado dio lugar a la divulgación del conocimiento científico de las matemáticas y la física tuvo un papel importante en el campo educativo como maestro y desempeñó un rol fundamental en la promoción de la educación en comunidades vulnerables gestionando recursos de cooperación internacional para que estos jóvenes pudieran acceder en principio a la educación básica y después a una educación profesional y especializada su obra no quedaría en el anonimato por eso hemos titulado esta nueva versión el efecto conder ciencia educación e intercambios colombo-alemanes ahora voy a dar paso a la presentación de este fabuloso panel voy a comenzar con el profesor joaquín han es biólogo con posgrados en proyectos alta gerencia y dirección de entidades educativas con amplia experiencia directiva en salud en educación superior y organizaciones no gubernamentales sus intereses investigativos y profesionales se concentran en temas ambientales desarrollo de organizaciones educativas educación en ciencias y comunicación en este campo ha sido profesor y vicerrector académico profesor agustín barrios sarmiento es doctor de la facultad de matemáticas de la universidad de valencia españa actualmente es profesor asociado de la universidad del norte adscrito al departamento de matemáticas y estadística su principal línea de investigación es la optimización para la construcción de modelos que recrean situaciones reales como procesos de fabricación por lotes construcción de infraestructuras mantenimiento de sistemas complejos y desarrollo e introducción en el mercado de nuevos productos entre otros profesor jayro hernández monzón es doctor en ciencias naturales de la universidad de johannes johannes gutenberg universidad de maenz alemania realizó su maestría en matemáticas entre la universidad del valle y uninorte y es licenciado en matemáticas y física de la universidad del atlántico actualmente es profesor asociado del departamento de matemáticas y estadística de nuestra universidad sus líneas de investigación son el análisis funcional y ecuaciones diferenciales en particular la teoría de operadores pseudo diferenciales y ecuaciones de evolución bienvenidos muy buenos días a todos a todas es un verdadero gusto haber sido considerado para esta para este conversatorio estoy muy agradecido con no sólo con la audiencia con su presencia aquí sino muy agradecido con sandra el equipo de la biblioteca con el profesor gabriel zamaca que se han esforzado tanto en organizar este este evento muy agradecido con jairo y con agustín dos profesores a los que conozco y estimo profundamente ustedes se darán cuenta a lo largo del conversatorio que este en particular tiene un sentido y significado muy muy especial para mí en lo personal comenzando por por donde no era pero también para la universidad del norte no voy a no voy a adelantarme será uno de los de las preguntas que haremos al final para para ver si pusieron atención déjenme complementar la estupenda introducción que acaban de hacer sobre el rol de las bibliotecas en los campos universitarios las universidades somos fábricas de cultura aquí es donde la cultura se acumula la cultura humana se acumula se procesa se produce y dentro de esa fábrica permanente de cultura la biblioteca es el núcleo más importante el repositorio más importante de cultura de una institución educativa sin embargo el internet la inteligencia artificial desafían profundamente el rol de las bibliotecas en los campos universitarios hasta el punto que existen propuestas de universidades sin bibliotecas el equipo de sandra la vice rectoría académica han hecho esfuerzos muy grandes por enfrentar ese desafío de darle un nuevo rol una nueva visión una nueva misión llamémoslo así a la biblioteca es un es un desafío muy grande el rector meisel ha sido un abanderado muy exitoso en la consecución de donaciones la biblioteca la universidad del norte ha recibido donaciones valiosísimas únicas en el mundo la biblioteca de mal con ideas por ejemplo es única en el mundo no existe algo similar lo cual es una responsabilidad institucional enorme en muchos sentidos no son en el sentido de albergar proteger sino dar uso a esas colecciones de nada sirven esos libros acumulados en algún salón oscuro y húmedo si no se dan a conocer no se ponen al servicio de la comunidad no sólo la comunidad académica sino a la comunidad en general los archivos de parís los mapas las fotos las películas o sea la cantidad de donaciones culturales de enorme valor que se están acumulando en esta biblioteca es uno una de las grandes fortalezas de esta universidad pero como les decía es un desafío verdaderamente muy grande muy muy grande y eso le da un valor muy especial al esfuerzo que está haciendo el profesor y el profesor samacá con el equipo de la biblioteca en organizar este tipo de conversatorios que giran alrededor de esas colecciones especiales la colección cónder que celebramos hoy no es una colección equiparable a la de mal con ideas a la de carlos angulo que son colecciones especializadas en un campo específico del saber y con una dimensión mundial la biblioteca de cónder es una biblioteca de un profesor universitario casado con una médica maría luisa que vivieron mucho tiempo en colombia en una época en que los libros eran el mecanismo de estar actualizados académicamente no es una biblioteca maravillosa es una buena biblioteca fue en su momento curada por el profesor jairo hernández por humberto guinás por ismael gutierrez que son tres de los profesores los primeros profesores que se graduaron en maíz el decir curada quiero decir ellos seleccionaron de la biblioteca de cónder aquellos libros que finalmente recibimos yo le decía a gabriel que esta esta colección y este evento en particular no es tanto para hablar de la colección misma porque no es una colección es una buena colección pero no es algo excepcionalmente maravilloso la ocasión es propicia para hablar del personaje de lo que significó para esta universidad de su labor como educador como filántropo su compromiso con colombia entonces es un poquito como decía a gabriel en una anécdota personal cuando comencé mis estudios en bogotá mi papá me regaló un libro de biología yo comenzaba a estudiar biología entonces mi papá lo primero que hizo fue ir a la librería bush los en bogotá y buscar el mejor libro de biología que había en ese momento me lo regaló mi papá estaba convencido que me había dado como como el libro más maravilloso la biblia de la biología me regaló un libro que sí es bueno pero no es nada maravilloso o sea no es nada del otro mundo sin embargo lo guardo con un amor y con un cariño no por el valor del libro en sí mismo sino por lo que significa para mí el libro como recuerdo personal algo similar es lo de conde no es tanto la biblioteca en sí mismo sino la razón para hablar sobre conde su trayectoria sus compromisos su efecto como muy bien han titulado este este conversatorio me extendí un poco haciendo la introducción porque quería como resaltar el valor de las colecciones especiales de la biblioteca y el esfuerzo que están haciendo por ponerlas al servicio el conversatorio lo vamos a concentrar en fundamentalmente en tres como en tres bloques una parte en las ciencias las matemáticas cónder y las matemáticas por decirlo así una segunda sobre cónder y la docencia la enseñanza el papel social de la ciencia y un tercero el tema de los intercambios con alemania y la el fortalecimiento porque eran como las tres pasiones de conde la matemática la docencia la enseñanza y la relación con alemania para para dar inicio necesito creo un par de minutos para contar cómo llegó cónder a la universidad del norte el profesor peter cónder llegó a colombia al colegio alemán en bogotá en los años 70 60 del colegio alemán pasó a la universidad de los andes y se hizo particularmente amigo de una persona que se llama se llamaba alberto schottburg otro matemático que manejaba en la universidad de los andes los procesos de admisión la universidad del norte en su inicio enviaba a los estudiantes de ingeniería a terminar su ciclo a la universidad de los andes y los procesos de admisión de los estudiantes estaban coordinados con la universidad de los andes es decir el profesor schottburg venía cada vez que había exámenes de admisión venía a la ranquilla organizaba los procesos de admisión y luego la universidad enviaba estudiantes a bogotá muy rápido el profesor schottburg el profesor freidel alfonso freidel que en esa época era director de matemáticas y director de bienestar universitario entre otras cosas acordaron que los profesores de matemáticas de la universidad del norte de la época necesitaban fortalecer sus conocimientos matemáticos para que los estudiantes tuvieran un nivel equiparable al de los andes de ese acuerdo nació una carta enviada en abril de 1975 al profesor conde invitándolo a que viniera en julio de 1975 a ofrecer una serie de cursos de nivelación para profesores de la universidad del norte y de otras universidades locales el profesor conder vino en julio dictó su seminario y a partir de 1975 de manera periódica sistemática estuvo viniendo a colombia un poco más adelante apoyó al profesor freidel en la en el montaje de la primera maestría en matemáticas que se ofrecía a profesores de la universidad del norte y de afuera también esa maestría se organizó en convenio con la universidad del valle de esa maestría egresaron profesores como los aquí presentes y algunos que también nos acompañan esa maestría fue apoyada por conden por el servicio alemán de intercambio académico por la universidad de mainz y condujo a los doctorados por ejemplo el doctorado que hizo jairo hernández en en mainz esa fue la manera como conder llegó a la universidad del norte quisiera ahora sí darle la palabra a los profesores agustín y jairo para pedirles que nos cuenten un poquito su anécdota personal como conocieron al profesor conde qué significado tuvo tuvo conder para para ustedes en particular bien yo también agradezco la invitación por la carga afectiva que tiene el personaje y el tema que nos convoca yo llegué aquí en el noven en el 1989 y desde esa época empecé a escuchar del doctor conde lo conocí justamente cuando íbamos a empezar la maestría que nos acaba de recordar el profesor joaquín imagínese yo tenía solo el título de pregrado y la probabilidad de hacer una maestría antes de la llegada de conde era cero porque ninguna universidad del caribe colombiano tenía programas propios de posgrado en matemáticas no existían entonces esa era una oportunidad única que no podíamos desaprovechar entonces en ese contexto empezamos ya la relación personal con el doctor conde y por eso mi emoción a este panel en el día de hoy también muchas gracias por esta oportunidad cuando me invitaron a hacer parte de este panel y con el tema del cual se trataba pues yo de inmediato no hubo necesidad de pensarlo se trataba el profesor conde yo pues claro que sí tal como lo comentó agustín yo conocí al profesor conde en 1993 cuando iniciábamos la maestría en matemáticas la que mencionó juaco en el convenio con la universidad del valle y él pues con esa costumbre porque esto a través del servicio alemán de intercambio académico trajo a trabajar con nosotros en esa maestría al profesor kai lorenz que era recién había terminado su doctorado en la universidad de mainz y estuvo con nosotros cinco años financiado por un programa del dea de pasantías de profesores de larga duración y fue nuestro profesor en la maestría en muchas asignaturas y eso de traer un profesor acá a la universidad para un programa que estaba iniciando lo había hecho ya con él en el país porque muchos de los profesores alemanes que trabajaron en la universidad de los andes y en medellín el profesor polka de salvo todos fueron traídos por cónder de alguna u otra manera entonces él continuó con esa con esa buena costumbre como anécdota pues con él tanto aquí como en alemania siempre cada año él pues lo pueden decir también nuestros colegas ismael y humberto que estuvieron conmigo allá nos invitaba a alguna cena con las familias a hablar del vino de la región del mosel orgulloso también de ese vino y pues como dice augusto es emocionante recordar toda esa trayectoria de él aquí en la universidad del norte y cada año siempre tener haber tenido la oportunidad de verlo de interactuar con él cosas por ejemplo como esta recuerdo haber haberme dicho que siempre la llevo en la mente en cuestión académica él me decía para dictar una clase de matemáticas uno puede escoger lo ya eso está hecho están los libros están clásicos etcétera el asunto es como uno con estas palabras arregla la clase todo uno lo escribe y él me decía cuando yo vengo a dictar un curso ahí en el hotel del prado que era su su hotel favorito donde donde llegaba él tiraba todos los libros en la cama se acostaba en la cama y tenía sus papeles y ahí arreglaba la clase que iba a hacer gracias Jairo eso me hace acordar que tengo los apuntes de de cónder de alguno de los cursos que él dictó y recuerdo mucho que alfonso freidel elogiaba mucho la nitidez del de los apuntes de de cónder son son unos apuntes absolutamente nítidos a mano eh con una rigurosidad y una letra eh minuciosa chiquitica cuidadosa eh que entre otras cosas eh el profesor Humberto en alguno de los de los trabajos que hicimos eh transcribió y publicamos alguna de esas alguno de esos trabajos de de cónder eh miren yo tengo aquí yo tengo que mostrarlo en este momento porque si no después me voy a no voy a olvidar me voy a enredar cónder me obsequió en algún momento todos los archivos que él tenía de su paso por por la Universidad del Norte y como buen matemático había guardado todo tengo la carta de invitación la carta de respuesta y es simpático mirar las fechas ¿no? Alfonso Freidel le escribió el 8 de abril cónder de 1975 invitándole tengo la carta eh cónder le contestó el 29 de mayo del 75 eh excusándose eh diciendo mire es que el servicio de correo no entrega las cartas los fines de semana entonces uno dice eh ¿qué diferencia? porque hoy en día mandamos un WhatsApp y queremos que a los 5 segundos tiene que estar la respuesta en esa época en el año 75 una respuesta se demoraba como dos meses en llegar porque mientras tú escribías el otro contestaba los teléfonos no funcionaban entonces eh es simpático observar eso tengo todos esos apuntes que son muy bonitos pero el el documento más eh bonito el que es eh lo lo llena uno como de ternura es este esta es la edición del heraldo de julio 10 de 1975 eh hay cosas que no han cambiado ¿no? cocaína en avión de la fac eso eso parece como la maldición de toda la vida eh y ahora se someterá al fallo liberal los dos partidos estudiarán las reformas cinco hombres han violado a mil negras que o sea el país no ha cambiado mucho pero observen dentro de todas esas noticias impactantes negativas duras de la realidad de este país en la primera página una foto aquí dice sabio alemán dicta aquí altas matemáticas la noticia de conde dictando su primer seminario para profesores mereció la primera página del heraldo de ese día eh es una es un es un indicio eh como eh muy bonito de lo que eh la universidad del norte representaba en la ciudad lo que un profesor de matemáticas eh lo que un alemán etcétera o sea es una es un gesto eh muy diciente del del valor que se le daba a ese tema eh conde era un convencido del rol de las matemáticas en la cultura eh yo lo aprendí muchísimo eh en el en ese en esa pasión que él sentía por ejemplo y me explicaba con 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 detalles que yo no entendía por supuesto en su mayoría de cómo de cuántas matemáticas se necesita para desarrollar los pañales desechables cuántas patentes existen en 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 un pañal desechable eh creado con matemáticas o cómo se utilizan las matemáticas en los estudios de cine para simulaciones entonces esa pasión por el rol de las matemáticas dentro de una cultura dentro de una economía era algo que eh yo le admiraba muchísimo a conde ¿Cuál creen ustedes eh eh profesor Jairo, profesor Agustín, que fue el valor de la formación y la trayectoria de conde y el impacto que generó en diversas instituciones colombianas con esa pasión que él tenía por las matemáticas? Sí, su formación como matemáticos en en obviamente en una de las escuelas más potentes del mundo como la alemana y su experiencia académica y administrativa porque él también tenía cargos administrativos sin duda fueron determinantes en el efecto que él tuvo aquí pero también el su su don del servicio eso fue clave porque cuando él llega aquí y encuentra esa situación que les comenté de de ausencia de de ausencia de programas de postgrado eso lo motiva mucho y cuando iniciamos el la maestría en en el mil novecientos noventa y tres eh se van viendo los los resultados inmediatos porque cuando ya tiene un inorte una masa crítica de profesores con maestría se empieza los doctorados los tres primeros que se fueron mi colega profesor Jairo profesor Humberto el actual director de matemáticos el doctor Ismael Gutiérrez se van a Alemania se van viendo estos resultados eh contundentes de la de la obra del profesor Konder aquí en en Barranquilla se inician los intercambios yo estuve allá en en Maguncia también viviendo ahí en la universidad y eh eh todo ese efecto eh lo estamos viendo hasta hoy por ejemplo eh se inicia eh en mil novecientos noventa y ocho ¿no? el área de ciencias básicas ¿y por qué área? bueno el primer coordinador aquí lo tenemos el doctor Joaquín Han eh ¿por qué área? ¿por qué no podíamos hacer división? no teníamos programas propios y ahí cuando el señor moderador me encomienda la misión de crear un programa de posgrado de matemáticas ahí me apoyó mucho el profesor Sebastián Castañeda y un grupo de profesores del departamento objetivo que conseguimos en el año dos mil con la aprobación por parte del ministerio de la especialización en matemáticas ese fue el primer programa de posgrado de matemáticas propia de una universidad del caribe colombiano bueno y rota ya ha abierto el camino ya sabíamos cómo hacer el trámite interno cómo hacerlo en el ante el ministerio pues nos animamos a hacer otro programa surgió el de la estadística aquí en el uninorte una extensión a Cartagena después surgió la maestría en matemáticas propia de nosotros surgió el la carrera en matemáticas luego me vuelven a comentar otra tarea que es la creación del doctorado creamos el doctorado en ciencias naturales lo aprobaron en dos mil quince entonces fíjese ya con fíjese los tiempos noventa y tres empezamos de cero dos mil ya tenemos primer programa propio en matemáticas dos mil quince ya tenemos el doctorado es decir cuando la sociedad no manda un estudiante aquí hacer su pregrado lo podemos entregar con un título doctorado todo eso es efecto con entonces se crea después en diez años después en dos mil dos mil ocho no la la división de ciencias básicas primer decano el doctor ya que no entonces es contundente el efecto que ha tenido el profesor con de aquí en esta institución sí para complementar lo que es lo que ha dicho agustín que ha hecho todo un digamos un periplo por la historia de la matemática aquí en la en en particular en la universidad del norte yo quisiera también mencionar pues dado que yo a quien preguntó por el efecto con ver también a nivel nacional o sea él su área era el análisis funcional o sea fue alumno de uno de los fuertes del análisis funcional en alemania el profesor james tilman tuvo hermanos académicos de alto nivel en esa área y en las universidades en los andes y en la nacional pues fue profesor de análisis funcional de variables complejas etcétera él sin egoísmos este trajo o propuso a profesores alemanes jóvenes en ese momento que vinieran a él sirvió como un embajador él describía las bellezas del país lo positivo del país lo que podían lograr y así vinieron a colombia por ejemplo los profesores que mencioné hace un rato estuvieron en distintas universidades y siempre con el apoyo del servicio alemán de intercambio académico del cual yo creo que él tenía como un asiento allí particular en dentro dentro del de ad porque cada vez que en particular nosotros acá de la universidad del norte es tratamos de aplicar o aplicamos algún programa del de ad para apoyo a la universidad siempre veíamos la mano de cónder allí y fruto de eso tuvimos por ejemplo un convenio de cooperación con la universidad de mainz por cuatro años el primer convenio de cooperación que era para pasantías de intercambio de para intercambio desde tanto de profesores como de estudiantes tanto en matemáticas uno luego otro en física pero también hubo uno en medicina y tuvimos otro en matemáticas con la universidad de jano con ese tengo tenemos también una anécdota particular con el profesor cónder porque en 2004 que estuve en alemania gracias al primer convenio este de cooperación de con el de ad yo a quien había ubicado el nombre de un de un matemático en la universidad de jano fue el profesor en este fan del área de análisis numérico que tenía un grupo fuerte en matemáticas aplicadas y me encomendó que lo contactara ni en mi visita era mainz pero desde mainz contacté al profesor estefan y le dije que quería visible escribir pues que quería visitarlo etcétera para hablar con él y hablé con el profesor cónder pues subí hasta su oficina y le dije lo que quería y él hizo dos cosas uno primero le mandó una foto del hotel del prado al profesor estefan y segundo lo llamó por teléfono ahí delante de mí y le dijo mire para allá va un profesor de la universidad del norte atienda lo va a proponer algunas cosas etcétera le habló de las bondades nuevamente de aquí desde barranquilla de la universidad del norte y fui con el profesor guillermo cervantes que estaba también de visita por allá llegamos visitamos al profesor estefan él nos sacó de la oficina no lo hablamos en la oficina nos fuimos a la estación de tren allá nos brindó cerveza y como buen alemán y le expliqué que era lo que hacíamos cuáles eran nuestros planes acá en la universidad y de inmediato aceptó venir y así tuvimos con el profesor estefan también toda una cooperación al de a de efecto cónder bueno me extendería mucho si se tratara de pensar en todas las anécdotas que que hay y de la del efecto de él en nosotros obviamente tendría que mencionar los cursos que ha dictado o que él dictó aquí recursos como teoría de funciones o variable compleja que era de su área teoría de la integración cálculo en variedades que recuerdo y muchos otros gracias jairo y agustín el el la conclusión más importante de esta parte jairo y agustín es que ciencias básicas como la conocemos hoy en la universidad del norte no habría podido existir sin el efecto cónder porque el el impacto que él tuvo y la ayuda que nos dio desde el principio en física en matemáticas fueron fundamentales fundamentales eso nunca se lo podremos agradecer lo suficiente jairo tocó el siguiente punto que tiene que ver con la forma como cónder enseñaba como como era su docencia para plantear ese tema tengo que contarles una unas anécdotas de cónder y que lo marcaron muchísimo en su concepción de la vida y en su forma de trabajar la primera es que su padre tenía trabajaba en una hacienda vinícola y los hijos ayudaban en el en las labores de atender los los viñedos cónder tuvo de niño muy pequeño a los 6 7 8 años tuvo una infección en el oído que él lo le dio sordera él no no podía oír y como no podía oír tuvo que salirse del colegio el hermano de cónder en las labores del viñedo todo esto es contado por él en las labores del viñedo le fue enseñando latín a un a su hermanito que era sordo con el tiempo la sordera disminuyó al cabo de los años la sordera disminuyó y cónder aprendió latín a través de su hermano cultivando las uvas esa experiencia lo marcó profundamente sobre el poder que tiene el acompañamiento la entrega en la educación él fue soldado durante la segunda guerra mundial y en artillería era soldado una estación de artilleros y tuvo 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 un accidente ahí el el bombardearon el la unidad y el cañón le cayó encima le fracturó la pierna él tenía dificultades para para caminar usaba zapatos ortopédicos esa esa experiencia de haber estado en cercano a la muerte de haber combatido de haber quedado lisiado de por vida y después de la guerra retomar los estudios universitarios junto con la experiencia previa de poder superar dificultades tan severas como una sordera lo entusiasmó muchísimo por el poder de la educación y su venida a colombia a trabajar en el colegio alemán se debía en buena parte por la crisis que había en esa época en alemania que estaba pues completamente destruida y está estos personajes buscaban oficio por fuera pero fíjense que ya en esa época en la en el periodo ese de la posguerra alemania enviaba profesores con con apoyo del gobierno alemán a trabajar en países como como el nuestro esa 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 visión de la vida hacía que conder dijera esta esta frase que era era muy típica de él yo no acepto un no yo no acepto 1 y era era evidente en todo lo que él hacía él no no permitía que uno le dijera eso no se puede o por ejemplo no puede entrar a la oficina del rector así porque si él llegaba y se metía a la oficina del rector no puede hacer eso él no aceptaba un no jairo y agustín como como era el cómo eran las clases de conder que que el recuerdo les deja haberlo tenido como profesor en su formación si el doctor hernández mencionó algo en hace poco la rigurosidad de él en las clases y claro por el nivel que le quería poner aún a unas clases de posgrado y arreglándolas a su manera con toda la información que nos traía pero también me nos nos gustaba mucho la puntualidad los exámenes eran unos ladrillos una cosa muy complicada pero destacaba mucho también el interés porque uno saliera adelante por tender puentes y y no dejaba nada al azar y me acuerdo cuando cuando hice la maestría hice la pasantía que él se quedó en mi oficina aquí y yo me quedé en la de allá y el orden que había ahí era impresionante o sea todo en su lugar y él sabía cuando yo necesitaba algo que no veía enseguida donde estaba del perchero la cosa y me me impactó mucho eso o sea cuando alguien estaba en sus manos algo que él podía hacer que podía ayudar lo hacía es decir el objetivo él no era frustrar a la persona sino sacarla adelante entonces eso también me quedó un aprendizaje que me dejó para toda la vida ese don por el servicio lo marcó me marcó a mí también sí en cuanto a las clases del profesor con de bueno él tenía el estilo el estilo alemán tradicional del como llaman ellos allá el por lesión el profesor tiene sus notas de clase y va al tablero y escribe va leyendo su su hoja donde ha preparado su clase y la va transcribiendo al tablero y eso sí él pero esas notas esa arreglada de la clase era tal que era un discurso lógico riguroso desde el principio hasta hasta el fin de manera tal que podía cubrir todo el plan de trabajo desde para completar la temática que se había planeado porque estaba desde el principio había un una tabla de contenidos de lo que iba a cumplir y ese arreglar del que él hablaba era eso o sea cómo escoger el camino que le permitiera llegar desde los primeros temas hasta el último y que pudiera hacerlo en el tiempo con el que con el cual contaba ya sin sacrificar temas esenciales eso eso fue algo que a mí me me impactó desde su didáctica y desde su docencia como decía Agustín las listas de ejercicios no eran fáciles había que había que trabajarlas bastante pero eran enriquecedoras verdaderamente y dentro de la colección hay dos dos publicaciones de uninorte de esas notas que fueron producto de la de los cursos que el dictó aquí y los tengo y hay otra que es póstuma voy a voy aquí a complementar el este esta publicación que se hizo con con apoyo de los profesores William Jiménez y Ricardo Prato teoría introducción a la teoría del grado topológico en una aplicación en R fue el primer libro que le publicamos a él y este segundo que lo publicamos póstumo se llama concepto moderno e integral una visión histórica la la escribimos o la escribió él con el profesor Klaus Kalt la trabajamos entre entre varios y cuando ya estaba en el proceso de edición falleció falleció Conde entonces la se publicó de manera póstuma tiene una pequeña nota biográfica es del no soy matemático verdad pero si hay algo que me gustó de este libro es que estos apuntes es que uno vive la manera como la matemática construye a lo largo de los siglos el conocimiento matemático como 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 hay ese esa construcción colectiva a lo largo del tiempo quisiera pasar en este momento a la colección a unos comentarios sobre la colección para hacerlo tengo que contarles cómo falleció Conde porque igual es 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 algo típico o sea como si él hubiera decidido ese era el mejor momento el gobierno colombiano y el gobierno alemán a través del DAD organizaron una visita de académicos colombianos a Alemania y por supuesto primera estación de esa visita Mainz yo fui invitado a la a ese viaje no pude ir por por otros motivos pero fue la persona que antecedió a Gini en su en su cargo y que era también la secretaria académica de la universidad Carmen Elena de Peña había un grupo de colombianos llegaron a Mainz en invierno y por supuesto Conde tenía que recibirlos en Mainz en en la bienvenida a los colombianos le dio el infarto murió allí rodeado por los colombianos que él acababa de darle la bienvenida sus últimas palabras que por esas cosas del destino él había prendido el celular y estaba hablando con el colega de Gini Rainer Henkel von Klaas que era como el cooperador el director de la oficina de cooperación cuando le dio el infarto sus últimas palabras quedaron grabadas en el en el celular y las últimas cosas que él alcanzó a decir conscientemente quedaron grabadas allí en el celular entonces es un una anécdota muy bonita por el significado este hombre se murió rodeado por las personas que él más quería que eran los colegas colombianos de diferentes universidades dándoles la bienvenida a un tour que iban a hacer por Alemania fallecido Konder en el año 2006 surgió la pregunta quién estaría interesado en su biblioteca quisiera que allí pedirle a Jairo que nos cuente cómo fue ese proceso de curaduría de selección de los libros y lo que lo que recuerdes de esos de esa traída de los libros si fue realmente muy coincidencial que justo para el año en que él fallece en 2006 nosotros tanto Ismael Ismael Gutiérrez Humberto Ginás y yo teníamos cada uno planeado una pasantía en Alemania yo en Hanofa Ismael en Magdeburg y Humberto no recuerdo pero estábamos los tres coincidimos a mediados de año y pues nos encontramos con dos de los de los grandes amigos del profesor Konder en Alemania que era el profesor Klaus Madlena que era hermano académico de Konder como lo había dicho y su gran amigo Otto Besla que fue profesor acá también en Colombia con ellos fuimos a su apartamento Besla tenía las llaves con él fuimos a su apartamento y nos dijo bueno salvo los libros que ya tenían apartados para la para la familia que la familia había decidido pues quedaba a disposición todo lo que correspondía de matemáticas física didáctica que había allí y pues fue un trabajo digamos en lo que yo recuerdo pues bonito de mirar el libro por libro ver este es interesante esto puede ser escogerlo y entre los tres pues hicimos esa curaduría de escoger los libros que para nosotros eran los más valiosos en la parte de matemáticas y física también lo otro era el envío de esos de esos libros Klaus Matlenas pues quedó encargado él se hubo algunas dificultades con ese envío pero al final todo se logró yo quería apuntar algo bueno invitar a los estudiantes de matemáticas a que lo consulten porque bueno la carga efectiva que tiene pero además muchos de los avances que se están haciendo ahora surgen de textos clásicos como eso porque antes no había capacidad de cómputo ahora con la inteligencia artificial es bueno que ellos vayan y la la consulten pero esa labor filantrópica del doctor Gonder de nutrirnos con libros empezó hace mucho me acuerdo que nos trajo donaciones en Marcos Alemania en Marcos Alemanes y teníamos que decirle dónde se consignó dónde se compraron en qué cuentas dónde están todo un detalle transparente de los Marcos Alemanes luego con el profesor Guillermo también el profesor Guillermo Cervantes que está por aquí ya habían pasado los euros también encontré por allí un listado de 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 donaciones para libros para software en estadística en matemáticas y también había que pasarle detalladamente dónde estaba cada programa instalado en qué computador todo clarito pero sí su labor filantrópica empezó desde mucho antes entonces yo agradecido por todo eso que él hizo cuando tuve la oportunidad de dirigir el departamento de matemáticas y estadística y luego siguió con los demás colegas que lo tuvieron cuando tenían las direcciones del departamento Sí, gracias Agustín se me había olvidado esa anécdota de las de las donaciones de libros vamos a pasar ahora al tema que Agustín acaba de de insinuar que es la labor filantrópica y de de cooperación académica que Condé impulsó con tanta con tanta energía y con tanto con tanta generosidad aquí quisiera quisiera mencionar una una anécdota de de Condé ustedes seguramente recordarán la tragedia de Armero en la que desapareció un pueblo completo por razones circunstanciales Condé se vinculó al proceso de reconstrucción de las escuelas de Armero y dedicó un esfuerzo gigantesco personal o sea personal quiere decir que él de su dinero financió la reconstrucción de de un instituto pues no solo con su dinero sino que convocó porque tenía un poder de convocatoria muy grande convocó a muchísimas personas y constituyó fundó una entidad que se llama CIRCA Círculo de amistad colombo-alemana que generó muchísimos de los recursos con los cuales se reconstruyó una escuela en Lérida y se mantuvo durante mucho tiempo se mantiene creo la escuela en Lérida cuando él vino a Barranquilla es una anécdota personal también muy muy bonita y muy diciente de él yo tenía yo no lo yo no lo había yo no lo conocía previamente lo vine a conocer aquí porque Alberto Roa quien era vicerector me dijo me dijo un día cuando estábamos comenzando a montar el área de ciencias básicas me dijo algo así como mañana viene cónder y lo atiendes porque ese señor nos va a poner a correr aquí a todo el mundo y hazte cargo y yo me hice cargo de Conde así fue como lo conocí hacerme cargo de él era como era un tipo de una energía tan desbordante un entusiasmo permanente yo todo el tiempo me preguntaba ¿qué hago con él? y ahora ¿a dónde lo llevo? ¿con qué lo entretengo? y en esas en esas un día le dije profesor Conde voy a ir a visitar a un amigo el padre Cirilo en La Paz porque estoy colaborándole con el hospital ¿usted quiere ir? sí señor se montó en el carro y nos fuimos para 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 La Paz cuando salimos de visitar a Cirilo y de ver los proyectos de Cirilo Conde me dijo yo voy a ayudar allí no me dijo nada más me acuerdo perfecto en la circunvalar el momento en que me dijo yo voy a ayudar allí voy a ayudar es que impulsó una cantidad de iniciativas se involucró si tenemos tiempo les contaré algunas de las anécdotas que que hablan muy claramente de su talante desprendido generoso y siempre apuntándole al poder de la educación el poder de la educación no importa las limitaciones físicas de salud de estrato económico el poder de la de la educación yo quisiera pedirles Jairo y Agustín cuéntenos un poquito sobre su experiencia en en esa digamos en esa en esa faceta de conder de impulsar la relación con Alemania en contribuir a las causas sociales sí bueno una vez terminado mi maestría yo me sale una pasantía gestionada por los dos y con apoyo del sistema alemán de intercambio académico por cierto que Agico también estaba allí ni en esa época la conocimos en 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 hace mucho tiempo y eh fuimos a a explorar eh opciones de poder de doctorado eh él me hizo contactos allá con las personas que trabajaban en en optimización me vine con una maleta llena de fotocopias no sólo para mí sino profesores que que me encargaron clásicos de allá de la de la de la biblioteca pero estando allá también me me aconsejaron visitar algunas universidades como Kaisel Launton Bohm Düsseldorf y bueno cuando regreso eh ya el único jefe de departamento que había tenido el departamento de matemáticas y física porque antes estaba unido ya estaba en proceso de de jubilación que era el doctor Alfonso Freire y el doctor Alberto Roa y el profesor Joaquín me me proponen para que yo fuera el sucesor un honor muy grande una responsabilidad muy grande y asumo la la dirección del departamento entonces ahí ya empieza la relación con él desde la parte administrativa y también a correr porque lo de correr era literal o sea él así como quería las cosas así caminaba por eso que el Joaquín también camina así porque luego lo enseñó a correr entonces anécdotas por ejemplo lo que decía el profesor Jaime el hotel ningún otro hotel del Prado habitación la misma entonces teníamos que avisar con tiempo al hotel del Prado que venía por si alguien estaba ahí lo sacaran con tiempo otra cosa cuando iba a cruzar se iba en bus tú cuando se bajabas cruzaba por la acera y no me haga eso aquí mire que ese bus viene a toda velocidad aquí no paran en la cebra entonces uno andaba con su sobra porque él creía que estaba en Alemania y no aquí son otros códigos entonces esa 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 fue las anécdotas que tuve con él de mi proceso de formación si en ese en ese proceso de formación nuestra pues aparte de todo el apoyo que él había brindado con lo de la maestría en convenio con la universidad del valle el apoyo que le había brindado Alfonso Freider en todo esto pues él a través de él y a través de Kai quien había mencionado pues nos contactó a los primeros que nos fuimos a Alemania a hacer el doctorado a Ismael a Humberto y a mí con nuestros quienes iban a ser nuestros futuros tutores allá en Alemania nuestros padres doctorales de hecho recuerdo que cuando nosotros llegamos en en 2008 perdón en el 1998 a Alemania que estábamos en Mannheim estudiando el idioma alemán estuvimos en Mainz por primera vez una noche para reunirnos con nuestros tutores estaba entonces el profesor Konder estaba Kai y cada uno de nuestros tutores ahí fue donde los conocimos por primera vez cenamos en un restaurante dentro de la dentro de la universidad y pues Konder siempre tuvo esa esa intención de 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 apoyo para para nosotros algo que yo recuerdo mucho en mi caso personal fue el día de mi defensa doctoral cuando ya mi última digamos mi último acto académico para terminar el doctorado él estuvo ahí presente y pues durante mi exposición durante el examen oral que a uno lo hacían alguien en quien yo encontraba apoyo dentro del público era en él o sea yo yo lo miraba y su gesto de aprobación siempre me daba confianza ya él tenía una sonrisa y y me hacía así y ya me da algo tanto que alguien de 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 la que era de hecho el presidente del comité de de jurados de doctorado en una como me veía a mí se volteó a mirar para ver a quién era quien yo miraba y era y era él o sea él estaba ahí y yo sentí ese ese apoyo para mí eso fue muy importante con respecto a lo a pues a su actividad filantrópica de él conocimos aquí ya este esta iniciativa que seguro mencionarás tú luego que fue lo de Lidia Lidia Esquinda o sea los niños de Lidia allí en en el barrio La Paz todo ese entusiasmo que él le ponía a esta a esta iniciativa todo el apoyo que él buscaba tanto en Alemania como aquí mismo en Colombia y era algo que a uno lo marcaba mucho ver esa esa entrega de ese don de servicio de ayudar de ver donde porque eso fue hasta el último momento donde siempre podía podía meter en la mano para cerrar vamos terminando es el momento de los comentarios preguntas del público tanto las personas que están aquí como quienes nos están acompañando por los diferentes medios le paso el micrófono a quien levante la mano buena solo una curiosidad que hizo que profesor Conde se enamorara de Barranquilla bueno se contó la historia como llegó porque llegó como llegó aquí bueno listo pero esa pasión por la ciudad pues me llamó muchísimo la atención si tienen información adicional que como anécdota porque eso no se ve así por así bueno es una opinión personal que hizo que Conde se enamorara o de Colombia y en especial de Barranquilla Alfredo es una pregunta muy bonita yo no podría respondértela con precisión lo que yo siento es que este tipo de personas tienen una necesidad profunda de sentirse útiles y de ayudar generosamente y él claramente en Bogotá ya no tenía los espacios que Barranquilla sí le brindaba entonces contribuir a formar profesores de matemáticas contribuir a un proyecto como la Universidad del Norte apoyar a Cirilo apoyar a los niños era algo que ni Bogotá ni Medellín y mucho menos Mainz le brindaba yo creo que esa esa combinación de sentirse querido encontrar sentido para uno él estaba jubilado no tenía hijos su esposa había fallecido entonces era una persona con una energía gigantesca y una enorme necesidad de ayuda de ayudar a otros entonces yo creo que nosotros le brindamos como todos los ingredientes para que él se sintiera feliz aquí con frecuencia hacíamos bromas sobre que él debería comprarse una cabaña por allá en Juan de Acosta o en alguna playa y venirse a pasar más tiempo aquí con nosotros creo que era eso y vuelvo como a la historia de él haber vivido esa o haber experimentado en carne propia lo que se podía hacer con la educación superar la sordera ingresar al sistema universitario después de la guerra de haber sido lisiado hizo que él tuviera una enorme convicción en el poder de la educación y en el poder de ayudar a otros otras preguntas comentarios Gini anécdotas bueno anécdotas son muchos pero bueno yo creo que el profesor Conder para mí y para la universidad es un ejemplo a seguir aquí veo que en el auditorio pues tenemos varios rangos de edad jóvenes estudiantes y nosotros que todavía tenemos mucho que aportar en la vida tanto profesional como personal y ver que esos atributos o características del profesor Conder son cosas que uno tiene que aprender de estar en la vida para dejar huella y transformar y a los jóvenes que están aquí que si algo les quede como ese modelo a seguir esa persistencia de esas ganas de viajar y atravesar el continente para llegar a Barranquilla que vio algo como especial es importante y que lo que se propongan lo van a lograr pero eso sí con mucha disciplina dedicación entrega alegría tenía mucha alegría el profesor Conder y mucha energía yo creo que era incansable yo creo que bueno con Sandra Sandra también estaba en la área de nuestra directora biblioteca estaba también trabajando para la secretaria académica donde estaba vinculado estaba el área de cooperación internacional y yo creo que pasaba el horario digamos laboral y él seguía o sea incansable y que no solamente digamos que la semilla todo inició en ciencias básicas y Juaco que también tenía el honor de tener ese título de embajador de Alemania aquí en UniNorte pero él también se interesaba por apoyar la educación en otras áreas del saber en la universidad no solamente se quedó en matemáticas o en ciencias básicas sino extender 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 no había puerta que lo que lo parara o sea no era una cosa una energía increíble y ese modelo también como ya la parte ese modelo de gestión de sacar de su propio tiempo de sentarse con la gente de dialogar y conversar para explorar nuevas oportunidades fue algo muy único de él que inclusive los ha servido como modelo de gestión para poderlo hacer con otras personas que también han sido claves y muy importantes para la vida de UniNorte puedo nombrar como el profesor Giancarlo Spinelli de Italia que también fue digamos un cónder en Italia y que hizo mucho por la educación superior en el mundo el proceso Bolonia por UniNorte especialmente para UniNorte en Colombia y ha impactado la vida de tantos jóvenes de UniNorte también entonces digamos que son esos de pronto nosotros somos muchos en la población pero hay esas personas que se caracterizan y que uno nunca va a dejar de reflexionar ¿verdad? o de siempre tenerlos en la memoria tenerlos muy presentes pero también les quiero hacer una pregunta bueno Juaco yo sé que tú eres alemán de origen pero digamos Agustín y Jairo que después de haber vivido en Alemania de haber compartido con el profesor cóndor qué características que tienen ustedes de alemán en ustedes o sea o sea porque igual nacieron no sé si nacieron ambos en Barranquilla pero pero qué hay de ustedes que se transformó de su personalidad o características el efecto cóndor en ustedes como personas o como estudiantes o ahora ya como profesionales ¿qué hay del efecto cóndor en ustedes? gracias Ginny por la pregunta realmente una de las primeras cosas que me sucedían era cuando llegué a Alemania es que todos los trenes me dejaban por la impuntualidad ¿no? y hoy cuando el profesor Gabriel me dice gracias por la puntualidad de ese efecto cóndor también porque si tú llegabas tarde ya perdías la cita ¿no? y entonces hace poco lo decía uno de los embajadores del DAD que una de las cosas que le gustaba de Colombia era que llegaba 15 minutos tarde y seguíamos siendo sus amigos bueno allá no entonces eso es para toda la vida Ginny y también la gratitud hoy hemos visto todos los efectos las cosas concretas del profesor cóndor aquí y creo que eso nos deja una enseñanza cuando uno va a llegar a una institución cualquiera que sea uno debe tener la prudencia de preguntarse que se ha hecho antes que yo llegara aquí para que esto esté así ¿no? esto no ha sido de la nada aquí debe haber algo que se hizo bien porque si uno llega con sus egos o con su prepotencia corre el riesgo de dañar lo que se ha venido haciendo mucho tiempo atrás o crear mal ambiente ¿verdad? acabar con entra a chocar con una cultura institucional y puede terminar dañando un ambiente laboral entonces todas esas son enseñanzas que nos ha dejado cóndor y es como la parte alemana que tiene alguien que nació en repelón entonces eso es por eso le decía al principio una gratitud eterna ¿verdad? una carga espiritual emocional que había ahí Sí en mi caso yo lucho todavía con la puntualidad no soy tan impuntual pero trato todavía de pero la parte académica me marcó mucho de esos cinco casi cinco años que estuvimos allá la rigurosidad de la la precisión en en el discurso en el caso de nuestra disciplina precisión en los conceptos precisión en sin dejar nada como medio nebuloso o sea todo tiene que ser muy riguroso muy lógico era parte de nuestro pues que lo vi en él y lo vi en mi en mi doctor pata en mi padre académico profesor que también fue el papá académico de bienvenido el profesor bienvenido Barras aquí esa es una de las características de él su precisión y yo creo que los dos lo heredamos del profesor Schlenkov esa es una y a mí pues me ha impactado tanto que mis dos hijos están en Alemania el mayor pues terminando su doctorado en Alemania y es docente en una en una universidad alemana y mi hija pues terminando su intercambio académico en Alemania y ya pues se va a quedar a hacer maestría y pues ya está planeando su vida ya también entonces eso impactó no solo a mí sino toda la familia porque impactó hasta llegó hasta mi cuñado mi cuñado vive en Alemania ya hasta allá a raíz a raíz de mi de mi ida a Alemania a hacer el doctorado él llega en ese tiempo allá se queda lleva 20 años en Alemania viviendo tiene hija etcétera esa relación permea una sobrina hasta que se va también por todas estas relaciones o sea es impresionante sí cuando cuando estuve allí cuando tengan mis hijos que vayan para el colegio van para el colegio alemán por si alguna vez quieren volver por aquí y en estos momentos él va a ser el internado en medicina y está haciendo la aplicación allá con Gini para ir ¿a dónde? a la universidad Magunzi tantas universidades que hay y es Coyoes eso entonces ese es otro impacto directo de Alemania de efecto conder exactamente miren va siendo hora de terminar y creo que nada mejor que llevarnos esta impresión tan maravillosa de lo que es el efecto conder para esta universidad para cada uno de los que tuvimos el privilegio el honor el gusto el placer de interactuar con un ser humano absolutamente excepcional para cerrar para cerrar nuevamente muchísimas gracias Sandra al equipo muchísimas gracias Agustín un segundito para que no se nos olvide la sala cónder más conocida por los estudiantes de UniNorte para donde es creo que le preguntan por otro sitio y no saben pero la sala cónder todos saben donde quieren exacto exacto el árbol cónder y los 50 años del próximo año 50 años de la cooperación y los 10 años del doctorado para el 2025 tenemos tarea tenemos un chip telepático Agustín y yo porque dijo lo que yo iba lo que iba a mencionar de cierre gracias Agustín que es parte del efecto cónder tenemos la sala cónder creada en su momento de una manera muy simpática lo hablaremos en otra oportunidad tenemos una beca cónder interna que apoya a estudiantes que quieran hacer doble título con matemáticas tenemos la colección cónder tenemos el corazón cónder bien bien grande quiero quiero sumarme a la invitación de Agustín el próximo año se cumplen 50 años 50 años esta universidad tiene 55 durante 50 años medio siglo esta universidad ha tenido cooperación en matemáticas en ciencias en medicina en derecho en ingenierías con universidades alemanas en idiomas ni mencionar idiomas que ahí también hay un efecto cónder por cierto son 50 años de cooperación con Alemania con apoyo del DAD que los vamos a celebrar seguramente mucho el próximo año quiero quiero terminar diciéndoles que va a haber conversatorios en septiembre y octubre invitarlos desde ahora para las colecciones Fuen Mayor y Malcom Deas y nuevamente Sandra Gabriel al equipo todos muchísimas gracias la nota personal que atrevidamente me permito agregar al final es que para mí este acto es probablemente la última vez que yo participe en un evento público porque en algún momento en los próximos meses me voy a retirar entonces estoy profundamente feliz Sandra Gabriel por haber podido despedirme de la universidad con el recuerdo con una conversación sobre un personaje que fue absolutamente determinante para la división de ciencias básicas que para mí fue un apoyo enorme en lo personal en lo académico y a quien todos nosotros deberíamos recordar cada vez que se hable de la colección Conded o que entremos a la sala Conded o que hagamos una donación a la beca Conded así que muchísimas gracias Explora más contenidos de tu interés no olvides suscribirte a nuestro canal no olvides no olvides que no olvides de tu interés a la beca que no olvides de tu interés a la beca y que no te te despedirme de tu interés Gracias por ver el video.